Hola, soy Julen Roa, vengo a presentarles la colaboración de los tenis que hicimos entre Seacole y Club. Cuando diseñamos los tenis, quisimos crear un modelo que fuese delgado para que se sienta más la tabla y tenga más agarre y comodidad. Y los tenis tienen una pieza grande de cuero y en la parte del raspe, en las uniones, las costuras están hechas hacia adentro. Pero cuando usted patine, le puede dar de la forma más brusca y dura posible y así no se van ni a desprender ni a dañar. Por ejemplo, yo tengo mis tenis que llevo patinándolos dos semanas y llevándoles en forma y las costuras no se desprenden, entonces es muy bueno porque van a tener mucha más durabilidad al patinar. Los tenis tienen una suela completa cosida desde adentro con el pegante de la mejor calidad para cuando usted esté montando o ya sea caminando, los tenis no le vayan a fallar ni se le vayan a despegar en las uniones, para nada. La suela en la parte frontal tiene una capa extra para que tenga agarre y lo más importante es durabilidad al usted patear los trucos. La suela es completa por dos razones. Número uno, la forma. Los tenis no van a perder la horma al caminarlos o ya sea patinarlos porque suele suceder que a veces toca apretarle más los cordones o los tenis se van abriendo entonces por eso decidimos hacerla así. Número dos, el impacto. Al momento de la caída de un vuelo lo que va a hacer la suela es absorber todo el impacto y así usted al patinar va a estar más seguro. La nueva plantilla también reduce el impacto para que usted no se vaya ni a talonear ni a lastimarse y que sienta más cómodo al patinar y sienta los tenis nuevos mucho más tiempo. El contrafuerte de la parte trasera del zapato es mucho más resistente y compacto para que el zapato no pierda su horma. En la parte superior incluimos una pieza colchonada para que no maltrate el pie y se sienta más como ideal. En chicos nos gustan las cosas sencillas y personalmente a mí no me gusta que el zapato tenga ni muchas costuras ni muchas cosas por eso incluimos una pieza de neopreno para que se pueda utilizar sin cordones y si se le rompen los cordones usted pueda seguir patinando sin ningún problema y no se le salga del pie. También la lengua es un poco colchonada para la protección del pie. Los tenis van a salir en tres colores, azul, petróleo, suela blanca, negros, suela blanca y completamente negros. Como es una colaboración incluimos los logos de las marcas en dos partes. En el contrafuerte exterior acá hay una pieza muy chévere que está grabado en club y el sequel y en la parte de atrás incluimos una pieza de caucho en relieve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!